Hola, buenas tardes, mi nombre es Wanda y estoy bien contenta de estar aquí con este cielo maravilloso que nos ha regalado la vida y este cielo que yo estoy segura que algún día estaba mirando Yoha, que según nos dice Julia Cristina, Yoha es como primo, lejano, lejanísimo de aquí, de Juan Bobo, exactamente de Juan Bobo, pero Yoha no vivía aquí, Yoha vivía a las afueras de Gaza, ¿qué han escuchado mencionar la ciudad de Gaza últimamente? Todos hemos escuchado mencionar la ciudad de Gaza y a veces se nos hace difícil pensar de qué tamaño es Gaza, ¿dónde estamos nosotros aquí hoy? ¿Cómo se llama esto? El viejo San Juan, exactamente, y el viejo San Juan es parte de una isla chiquitita, ¿tú sabías mamita que esto es una isleta? Esto es una isleta, es una isla chiquitita, ¿y ustedes saben cuánto mide el viejo San Juan? 120 kilómetros cuadrados y 120 kilómetros parece mucho pero es bien poquito porque Puerto Rico tiene como 9 mil kilómetros cuadrados, así que la isleta de San Juan solo mide 120 kilómetros cuadrados y la ciudad de Gaza 135 kilómetros cuadrados, así que la próxima vez que pensemos en lo que está sucediendo en la ciudad de Gaza es esta isleta, todo esto está sucediendo en esta isleta, cuando pensamos en la franja de Gaza, que a uno se le hace difícil pensar en la franja de Gaza, eso es más fácil, Puerto Rico tiene su propia franja de Gaza, les voy a dar un lado, es un pueblo largo y es una de las islas del maravilloso archipiélago Puerto Rico. Vieques, compañero, Vieques, Vieques, la franja de Gaza mide 385 kilómetros cuadrados, 385, Vieques mide 348, así que Vieques es nuestra franja de Gaza, cuando pensemos en la franja de Gaza pensamos en Vieques, que entre otras cosas han compartido bombardeos, su historia podría ser muy parecida, nosotros tenemos nuestra propia franja de Gaza. Pues regresamos con Yoja, y Yoja que es como nuestro Juan Pobo, Yoja era agricultor, así que Yoja tiene un terrenito, y de hecho, las afueras de Gaza, que era donde Yoja vivía, se parece mucho cuando usted va por Yauco, por Ponce, por Pernuela, porque es así como seco, es un poquito seco, y los veranos son, repelan, los veranos son terribles, pero a Yoja le encantaba cultivar, y Yoja tenía china, ¿quién de aquí le gusta la china? ¿A ti te gusta la china? ¿A ti te gusta la china también? ¿Es por aquí? ¿A ti alguien le gusta la china? A ti está una chimizadora bien sabrosa, sería, y limón, ¿a quién le gusta el limón? ¿A ustedes también? Pues Yoja, ¿a ti te gusta el limón, mi reina? Yoja cultivaba limón, era agricultor, cultivaba china, cultivaba limón, y en un pedacito de tierra que tenía, también cultivaba papa, ¿a ti te gusta la papa? ¿Verdad que sí, mi reina? Pues él también cultivaba papa. Y Yoja, todas las tardes, después que Yoja cultivaba, se iba para el frente de su casa. Y frente de su casa, Yoja tenía un banquito, que no es como este, era mejor banquito que este, pero yo lo uso así. Y entonces Yoja, se sentaba así frente a su banquito, a ver sus palos de china, sus palos de limón, y a sentir el viento, y el viento hacía. ¿Cómo era que sí, el viento? Así me hacía el viento. ¿Cómo era que sí, el viento? ¿Cómo era que sí, el viento? Así mismo hacía el viento, y el Yoja se quedaba así feliz, mirando el viento. Y de hecho, no suelo escuchar el viento, también escuchaba los pajaritos. ¿Cómo ustedes creen que hacían los pajaritos allá? Pues los pajaritos y por acá. Así, un buen pajarito ese. Eso es un buen pajarito. Así que Yoja se ponía a escuchar los pajaritos. ¡Ay, los olores! A Yoja le encantaban los olores, porque olía toda la china, y no solo olía la china. Yoja estaba casado, y mientras él estaba aquí, su esposa estaba cocinando adentro. ¡Ay, la esposa de Yoja cocinaba algo sabroso! Y ese día estaba cocinando una cremita de berenjena. ¿A quién le gustan las cremas de berenjena? A mí me gustan las cremas de berenjena. Pero allá, ¿saben cómo le llaman las cremas de berenjena? Mutabal. Mutabal, yo me acuerdo, porque yo pienso atabal, obviamente. Así que mutabal, atabal, las cremas de berenjena. Y ese día Yoja estaba oliendo las cremas de berenjena, mirando al cielo así. Pero en ese cielo había nubes. Nubes así preciosas como tuve. Así mismo. Nubes preciosas, nubes preciosas. Y cuando Yoja estaba mirando esas nubes, Yoja se acordó de Jacinta. ¿Ustedes saben quién es Jacinta? Jacinta era un animal que era su mascota. Les voy a dar un lado. Jacinta decía... ¿Qué era Jacinta? Más o menos. Pero era mullidita, mullidita. ¿Qué era Jacinta? Una oveja, porque yo, como empecé por el principio, este cuento se llama Yoja y la oveja. Así que Yoja pensaba en eso. Porque el abuelo de Yoja le había regalado una oveja cuando era chiquitito, pero esa abuela ya estaba viejita y se había muerto. Así que Yoja está mirando el paisaje. Mirando las ovejas y dice... Yo me voy a comprar una oveja. Porque me acuerdo de mi oveja Jacinta. Pero Yoja, como todo esposo, Yoja como todo esposo inteligente, sabe que no puede hacer nada sin consultarlo con quién. Con la esposa. Con la esposa, gracias compañera. Así que Yoja entró a la casa y entonces le dice a Alia que Alia estaba allí moviendo la cremita de berenjela. Y Yoja le dice a Alia, oh esposa mía, estaba pensando en que sería bueno que tuviéramos una mascota. ¿Qué te parece si compramos una oveja? Imagínense, una oveja. Una oveja que hay que cuidarla, que hay que darle comida. Y Alia se puso a pensar, ella tenía que limpiar la casa, ella sabía que su marido no era muy bueno dándole seguimiento a las mascotas. Y entonces la esposa le dice, pero Yoja, ¿por qué? ¿Por qué no compramos mejor una tortuga? Son más chiquitas y si se escapan las podemos perseguir. ¿Por qué es fácil perseguir una tortuga? Tú sabes mi reina, ¿por qué es fácil perseguir una tortuga? Porque es lenta, exactamente mi corazón, porque es lenta. Pero no, el Yoja lo que quería era una oveja. Y le dijo, ay, ¿por qué tú te acuerdas que yo te contaba de mi oveja Jacinta? Alia. Y Alia dijo, está bien Yoja, vaya y compres oveja. Yoja se puso tan feliz y dijo, mañana temprano me voy a levantar y voy a comprar la oveja. Así que él durmió feliz y al otro día se levantó y se fue al campo, del campo donde estaba, se fue al pueblo a comprar, ¿qué? Una oveja, mi reina, exactamente, fue a comprar una oveja. Y él mientras caminaba iba caminando así. Porque a él le dijo, así mismo, la, 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 la. Así que él empezó a caminar y a veces caminaba rapidito, la 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 la, la la la, y a veces caminaba un poquito más lento porque se cansaba, pero no importaba porque yo ya sabía algo que después nos enteramos nosotros cuando se lo escuchamos decir a Lee Primera, ¿verdad? Que a veces la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha, así que él seguía su marcha lenta, iba por ahí, iba por ahí, y de momento camina al cuadro que encuentra con este hombre y le dice, ay señor, si usted me pudiera ayudar, dime yo, ay que yo te ayudo, pues mire señor, yo estoy buscando dónde comprar una qué, una oveja. Ah, usted tiene, usted ha llegado al lugar perfecto, porque yo soy vendedor de ovejas, no, si yo soy vendedor de ovejas, no, si yo soy vendedor de ovejas, pues perfecto señor, yo he oído, bueno, ¿dónde usted vende esas ovejas? Ven a mi casa, ven a mi casa, y siguieron caminando hacia dónde, a la casa de quién, de quién, de vendedor de qué, de ovejas, muy bien, y siguieron caminando y caminando, Ay, cuando llegó, había como veinte ovejas, como veinte ovejas, pero de momento se encontró con una oveja que era bella, era linda, era mullidita, ese pelito así sabroso como, como el tuyo mi reina, como el tuyo, no dejes que te lo corten nunca, 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 y era así la ovejita, la ovejita era así, 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 preciosa, 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 y las patitas de la ovejita eran casi como el color del pelo de ella, y había otra ovejita, bien preciosa, bien preciosa, que también era mollidita así, mollidita así, pero ella sabía cuál era la ovejita que quería, y dijo, yo la quiero a ella, muy bien, son seis monedas, yo ya no se acordaba de cuantas monedas tenía encima, así que dijo, déjeme chequear, déjeme chequear, que yo las tengo que contar, y empezó a contarlas, cogió su bolsita, se la sacó, y empezó, ustedes me ayudan a contar, vamos a ver si las tengo, Yoha tenía exactamente las seis monedas que necesitaba, así que Yoha se puso muy feliz, cogió a su ovejita, le dio las monedas, y se fue para su casa, y se fue caminando y cantando, como era que cantaba, yo tenía la música. Y entonces Yoha siguió cantando, y caminando, pero ¿saben qué? Yoha iba tan contento y tan contento, que no se habían dado cuenta, que allá a los lejos había dos sinvergüenzas que me estaban velando, dos sinvergüenzas que se querían quedar con la oveja de Yoha, y los sinvergüenzas conversaban así, Mira el loco de Yoha, tiene una oveja, yo me voy a quedar con esa oveja, seguro que me voy a quedar con esa oveja. El otro le decía, pero ¿y cómo no te vas a quedar con esa oveja? A Yoha no le gustan los perros, yo le voy a convencer de que esa oveja no es ovejana, es un qué? Un perro, un perro, es un perro. Pero ¿y cómo lo van a hacer? No, no te preocupes que yo me encargo. Y entonces Yoha no se había dado cuenta de nadie, él siguió caminando por ahí, él iba feliz, y de momento se encuentra con estas dos personas. Él no se acordaba de los nombres, pero ustedes saben cómo son los pueblos, los pueblos todo el mundo se conocen, así que ellos sabían que era Yoha. Y le dicen, ¡oh Yoha, qué perro más bonito tú tienes ahí! ¡Es un perro, es una oveja! ¡Yoha, yo creo que a ti te engañaron, eso no es una oveja nada, eso es un perro! ¡No, no, de verdad, de verdad, de verdad, no es un perro, es una oveja! Yoha, ¿cuántas patas tiene un perro? ¿Cuántas patas tiene un perro? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Yoha, cuéntale las patas a ese animal. Y Yoha empezó a contar, cuénten conmigo. ¿Uno? ¡Dos, tres, cuatro, cuatro! Yoha, tiene cuatro patas como un perro, eso es un perro. ¡No, no, no, es una oveja! Yoha, ¿cuántas orejas tiene un perro? ¡No, no, no, no! ¿Qué? Cuéntale las orejas a ese animal, Yoha. Y Yoha se puso a contar y contó. ¿Viste, Yoha, que tiene dos orejas? ¡Tiene dos orejas! No, pero no, 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 ese es uno, vea. Yoha, ¿cuántas cabezas tiene ese animal? ¿Cuántas cabezas tiene un perro? Pues cuenta, a menos que sea el canse de veros, pero eso es otro cuento. ¡Exacto! Solo una, cuéntale ahí. Y contó una. Y entonces ya el pobre Yoha estaba angustiado porque decía, pues tiene razón, no tiene razón, no se sabía. Y a lo leo, tío, un policía. Dijo, el señor policía, ¿me puede ayudar? Y entonces Yoha hizo, ¡Policía! ¡Policía, por favor, policía! ¡Policía, venga, que ayúdenos a tomar esta decisión! Y el policía vino acá, se paró frente a la ovejita, que era así como ella. Y dijo, ¡Ay, María, qué bonito animal! ¡Qué lindo! Yoha, ¿cuál es el problema? Pues mire, yo, mire, es que ellos dos dicen que eso es un perro. ¡Ay, el policía rápido, rápido sabía que aquellos eran dos bribones que se querían quedar con la oveja. Y le dijo, vamos a hacer un experimento. Pínchalo un poquito. Dale un pellizquito chiquitito, chiquitito. No, que le rueda, no, que le rueda. Dale un pellizquito chiquitito, ya se cubre. Dale un pellizquito chiquitito. Porque si es perro, ¿cómo va a sonar? Y si es oveja, ¿cómo va a sonar? Y entonces, Yoha se le acercó a hacer mucho cuidado, porque Yoha no le quería hacer daño. Y no quería que le doliera, no quería que le doliera. Pero se acercó con mucho cuidado a lo más precioso que había allí. Porque lo más precioso que había allí era su ovejita. Y se acerca con mucho cuidado y le hace... ¿Y qué ustedes creen que eso no? ¿Cómo hizo ella? ¡Bien! ¡Bien! Así se acabó la duda de que eso no era una avea, no era un perro, ¿eran qué? ¡No, veja! ¡Eran una oveja! Así que los sinvergüezas se fueron corriendo. Y así fue como, cuenta la historia, que Dios aprendió finalmente. Que si dicen que es perro, y a la hora de la verdad, no ladra, no es perro nada. Y como decía mi abuelo Ibrahim, este cuento, señores, ha llegado a su fin. ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.